Joe Biden ha anunciado que promulgará el primer tramo de sanciones a Rusia en respuesta al reconocimiento por parte de Vladimir Putin de dos repúblicas autoproclamadas en el este de Ucrania y su decisión de desplazar tropas a la región. Biden también reiteró su compromiso con la OTAN. Hoy, en respuesta a la admisión por parte de Rusia de que no retirará sus fuerzas de Bielorrusia, he autorizado el desplazamiento adicional de las fuerzas y equipos estadounidenses ya estacionados en Europa para reforzar a nuestros aliados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Permítanme ser claros, se trata de movimientos totalmente defensivos por nuestra parte. No tenemos intención de luchar contra Rusia, pero queremos enviar un mensaje inequívoco, que Estados Unidos, junto con nuestros aliados, defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN y cumplirá los compromisos que adquirimos con la OTAN, dijo. Además, Biden denunció el inicio de una invasión rusa de Ucrania.